¿Qué es la política exterior de la Océano Pacífico? Vengo desde la otra orilla del Océano Pacífico y vengo de tan lejos a ratificar estos principios de nuestra política exterior. Esta es una muestra contundente de solidaridad, de compromiso con la defensa, de la soberanía e integridad territorial y del firme rechazo a la agresión extranjera. ¿Qué es la política exterior de la Océano Pacífico?